Como siempre saco el numerito yo de la urna que tengo que hablar, hoy me vine medio preparado. En nombre de mis compañeros, y en nuestro día, queremos utilizarlo para hacer un gran agradecimiento a las autoridades municipales, Poder Ejecutivo, Concejales, porque hace 33 años que venimos a esta plaza. Nunca, desde que terminó Malvinas, dejaron de reconocernos, dejamos de venir acá. A veces más, a veces menos, a veces un acto, otra vez otro. Pero nunca, nunca, en 33 años, nos faltó el reconocimiento. Que a medida que pasan los años, es lo único que queremos, o lo que más queremos, es que nos recuerden. No hace falta todos los días andar por la calle recordándonos, pero que en esta fecha nos recuerden que algo hicimos por la patria. Por eso, un gran, pero grandísimo agradecimiento. Y que siga toda la vida esto. También, los que nos han ayudado durante estos años, a difundir nuestra palabra, a ir a todos lados, han sido los señores de la prensa, que, bueno, siempre han estado presentes y llevan nuestra palabra a todos lados. En un año, no voy a decir el año, porque por ahí se mezcla con lo político, pero llamaron, el gobierno llamó a un filósofo francés, un tal Busquets, y le preguntaron qué hacían con este tema, qué había que hacer en la Argentina con veteranos de guerra, con argentinos muertos. Entonces, este francés dijo que no había que hablar más del tema. Le recomendó al gobierno olvidarse de este tema. La única manera de terminar con esto es no hablar más, que no se hable más. Bueno, yo quiero decirle a este señor que su teoría en la República Argentina ha fracasado, porque llevamos 33 años hablando, recordando a nuestros compañeros, reuniéndonos como nos reunimos para evocar esta fecha. Repito, su teoría en nuestra querida patria no funcionó, gracias a Dios, que no funcionó. También otro pilar fundamental de esta gran malvinización han sido los colegios. Los colegios fueron los que empezaron a hacernos hablar, a llevarnos a todos los actos, para que les contemos a los chicos nuestras experiencias. Todos los años también, 33 años invitándonos, muchos años pidiéndoles disculpas porque no podemos ir, no tenemos ganas de hablar. Entonces nos fuimos, les pedimos disculpas, pero les agradecemos por haber malvinizado tanto, recordar tanto a los excombatientes, a los que murieron en Malvinas. Yo voy a leer acá esto que pasó todos los años. Bueno, una muestra de lo que es el colegio, acaban de ver con el pequeño niño, con su padre, que nos ha regalado un dibujito que ha hecho en la escuela. Eso nos pasa todos los años, todos, todos los años. Esto me dio mi hija noche, de un trabajo que hicieron en su aula, en su escuela. No es para mí, es para todos ustedes también, hermanos malvineros. Dice, queridos héroes, gracias por defender nuestras tierras en nuestro nombre, no nos podemos imaginar el dolor que han sufrido por dejar a su familia, por ver la muerte de sus compañeros al frente suyo, por el frío, el hambre y las necesidades que padecieron. En este día tan especial para ustedes, queremos decirles que, aunque no hayan llegado a su victoria, siempre serán nuestros seres héroes, ya que dejaron una parte de ustedes en Malvinas. Nuestros mejores deseos. Pilar Cortopassi, Valentino Garillo, Guillermina Nicoló, Clara Fion, Benjamín Bourdieu. La bandera y la imagen de las Islas Malvinas. Esto es lo que hacen los colegios todos los años. Les agradecemos de todo corazón. Hoy es un día muy histórico, tremendamente histórico y emotivo. Acaban de ver a dos hijas de veteranos de Malvinas. Este año se ha creado el grupo de hijos de veteranos de Malvinas por una iniciativa de ellos que para nosotros resulta conmovedor. Que ya ellos vayan tomando esta posta y que sigan. Fue una linda sorpresa. Quieren seguir con nuestro legado, con nuestra lucha. Así que, muchas gracias. Van a estar presentes durante el año con alguna actividad, con el mismo espíritu que lo hicimos nosotros, buscando beneficiar a alguna institución de bien público. Así que estamos muy orgullosos de nuestra familia. Que en el agradecimiento general, por supuesto, está nuestra familia. Nuestras esposas, nuestros hijos. Ya algunos tienen nietos. Así que la familia malvinense de Sanadillo se va agrandando, gracias a Dios. Y por último, también es el día de los caídos en Malvinas. 649 compañeros murieron durante la guerra. Más de 400 se suicidaron en los primeros años de esto. Porque no pudieron soportar el dolor de vivir con esto. Como decía el ministro de la Eucaristía, vivir como vivimos, con una carga tan especial y que la llevaremos con el grado toda la vida. Hubo más de mil heridos, mil cien más o menos. Muchos de esos con amputaciones en los brazos, en las piernas. entonces, nuestro gran reconocimiento es para ellos. En general, hay dos mil muertos, más o menos, que murieron luego de Malvinas. En general, en accidentes, en enfermedades tempranas, en el mes de abril solamente, que yo me haya enterado, murieron tres. Temprano se fueron, muy temprano. Pero por secuelas que empiezan en la cabeza y derivan destruyendo algún órgano. y nosotros estábamos poniendo viejitos. Nos podrán ver después en alguna placa, en alguna página de la historia. pero nos vamos con la satisfacción de saber que nuestros hijos y mucha gente va a continuar con esta vida, con esta lucha. Así que, honor y gloria eterna y que descansen en paz toda la vida a todos los que murieron en defensa de la patria. Muchas gracias. Acá hay otro trabajito donde en la escuela se ve la bandera argentina, un soldado, casitas, un avión y dice, bajo un cielo azul ondea nuestra bandera en aquel suelo en aquel suelo nuestro, hoy, mañana y siempre. Honor y gloria a los que allí custodian para siempre nuestras islas. Mi respeto y admiración para los que volvieron, mi humilde homenaje a todos nuestros héroes. Lucas Fernández de Tita. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora al Secretario de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Aldo Catulo, para que también brinde sus palabras.